Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó que será hasta el lunes próximo cuando se den a conocer los detalles de la consulta para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, la cual se busca, dijo, sea representativa y democrática. El estado de Washington se convirtió en la Número 20 de Estados Unidos en prohibir la pena de muerte, y con ello, ocho sentenciados a la pena máxima fueron beneficiados al conmutar su condena a cadena perpetua, informaron autoridades judiciales. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá en Campeche con gobernadores del sureste del país para dialogar sobre el proyecto del Tren Maya en esa región. Tecnología mexicana podría ser instalada en experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el más grande de la historia. A pocos días de iniciar actividades, el Gran Premio de México es considerado como el mejor de la Fórmula 1, tras tres años consecutivos, debido a su organización, riqueza cultural, turismo y aficionados. La banda británica Coldplay lanza un adelanto de lo que será A Head Full of Dreams, una serie documental con imágenes filmadas durante sus 20 años de trayectoria. La mirada activa al peregrinaje a la Basílica de Guadalupe protagoniza este octubre el mes europeo de la fotografía en Berlín, bajo la autoría de la británica mexicana Alinka Echeverría. Notimex. Comunicación global.